Un saludo a todos los amigos y suscriptores del canal de Perezososid, somos Anime Mania, lo mejor en anime y series, te ofrecemos tus animes y series clásicas favoritas, en una excelente calidad de video, así como en una gran presentación en cuanto al producto final. También te ofrecemos decks Yu-Gi-Oh! 4Kids, cartas versión anime, contamos con el deck de tu personaje favorito o podemos personalizar el deck a tu gusto, solicítalos ya. No te olvides de dar like y suscribirte a este gran canal, hasta luego. Perdóname, perdóname virgencita. ¿Quieren por tanto que su hijo sea bautizado en esta fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Sí, queremos. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí que estuvo soñado ese bautizo, ¿no? Y qué simpático el bebé. Ajá. Me acordaba de cuando bautizamos a Marcia. También estuvo bonito, ¿no? Ya te voy a ver cuando lleguen los nietos. Habla serio. Todavía no es tiempo de hablar de nietos. Además, ella está muy jovencita, ¿no? Marcia. Hijita. Ya estamos aquí. Marcia. ¿A qué tienes? Rafael. Ven pronto, por favor. Dios mío. Mi hija se muere. En febrero de 1997, al regresar de un bautizo, Rafael Guzmán y su esposa Elena se encontrarían con una situación límite. Su hija Marcia, de 18 años, había intentado quitarse la vida. Las razones que la condujeron a tomar esta decisión son muy comunes para muchas jóvenes ecuatorianas. La incomunicación familiar, la inmadurez, el moralismo, formarán parte de la historia que les presentaremos esta noche. A las promesas se las lleva el viento. Este es el tema de nuestro episodio de hoy en Pasado y Confeso. Señoras y señores, bienvenidos. Marcia, ¿me prestas tu cuaderno? Vamos. Gracias. Si pensaras menos en pelados, no te atrasarías tanto. Ay, ya basta, Santa Marcia. ¿A dónde te vas ahorita? Yo a mi casa. Bandida. Cuéntame, ¿dónde te vas? En serio. Mi papá no puede enterarse hasta que Luis no pide mi mano. Ya sabes la paliza que me dio con lo de Jorge. Sí, sí me acuerdo. Ay, ya llegó, ahí está. ¿Qué tal está? Guapísimo. Cuidado, ese sí no te lo presto. Chao, Santita. Chao. Que te vaya bien. Hola. Ahí, bien. No, 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 no ¡Gracias! ¡No! ¡No me peguen, papá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, mi hijita? ¿Ese grito, por Dios? Nada. Estaba soñando. Ay, otra vez esa pesadilla, ¿no es cierto? Ay, a veces es tan bruto. Pero tienes que perdonarlo y olvidarte. Él lo hace por posesivo. Él solo quería que tú le contaras que Javier se presentara con formalidad y no anduvieran por ahí escondidos como delincuentes. Yo no le dije nada por miedo, mamá. Además, no hicimos nada malo. Tú me crees, ¿verdad? Claro, mi hijita. Pero debes tomarlo como una experiencia. Andamos y también meten ya. Nada. Nada. Hasta mañana. Hasta mañana. Para mí. Claro. Déjame ponértelo. ¿Te gusta? Sí, mucho. Vas a hacerme una promesa. Ante la virgencita. Lo que tú me pides. Que te vas a comprometer y que nos vamos a casar. ¿Prometido? No a mí, tonto. A la virgencita. Juro ante ti, virgencita, que voy a comprometerme y a casarme con Marcia. No a mí. 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 Durante varios meses, Marcia Guzmán mantuvo relaciones sexuales con su novio, Luis Ledesma. Confiaba en sus repetidas promesas de matrimonio, que nunca se concretaron en una relación formal ante los padres de la chica. La irresponsabilidad de Luis, sumada a la inexperiencia de Marcia y al amor ciego que sentía por él, los llevaron a tener contacto sin protección. Las consecuencias no se hicieron esperar. Apúrate, por favor, que Michael nos está esperando. Ya, espérate. No se va, por favor, apúrate. ¿Usted no utiliza? Uy, sí que estuvo pesada la clase de ahora, ¿no es cierto? Yo para cómo me la he pasado enferma, que ves que qué malestar. Estaba loco por salir y quitarme esta toalla. ¿Y tú? ¿Qué? Aunque si no estás enferma, tú y yo siempre caemos con la regla en los mismos días. ¿Se me nota? Vaya. Bueno, ¿y estás o no estás enferma? Igual, el mes pasado no me comentaste nada y... no sé. Marcia. No me digas que... Hace tres meses que... ¿Tres meses? Y no me has dicho nada. ¿Por qué? Es que pensaba que estaba retrasada. Papá me va a matar. Me va a matar. Tranquilízate. Sí, tranquilízate. Ya hablaste con el estupido ese de tu novio. Pero él no te prometió que se iba a casar contigo. Me va a matar. Ay, papá me va a matar. No, señor, es la venta. Yo te voy a ayudar, sí. ¡Chuta de la madre, pero qué bruta! ¿Cómo dejaste que pasara? ¿Cómo no te cuidaste? Es mentira. Dime que es mentira. Es verdad, te lo juro. Sí, es mentira. Lo dices para presionarme. Para que me case de una sola buena vez. No. Hace tres meses que no tengo la regla, Luis. Entonces lo hiciste, Adred. Lo hiciste con intención. No. No es verdad. ¿Cómo me voy a arriesgar de esa manera? Mi papá me va a matar. A mí, a mí, a mí no me asustes con tu papi, ¿me oíste? Tú tampoco te cuidaste. Me dijiste que me querías, que nos íbamos a casar. Además, vamos a tener un guagua. Todavía estamos a tiempo de que nadie se entere. Yo no quiero tener ningún guagua. No vamos a tener ningún guagua. ¿Me oíste? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? A mí no me metas. Tú eres la que está embarazada. El guagua también es tuyo. Eso es lo que vos dices. Mi papá me va a matar. Luis. No te vayas. Espera. ¡Suelta la puerta! No te vayas. Yo te quiero. A mí. No me busques. ¿Me oíste? Luis. Espera. Espera. Llévame contigo a donde sea. Vamos. Por favor, Luis. Espera. Libros. Luis. Durante varias semanas, Marcia alimentó la esperanza de que su novio pudiera regresar. Por su parte, no podía hacer nada para encontrarlo. A pesar de los meses de relaciones, Luis nunca le dio información concreta sobre su familia ni su lugar de residencia. Tampoco tenían amigos comunes que pudieran darle una pista. Los meses pasaron. Mientras se debatía entre la espera y la espera y la angustia de encontrar una solución que parecía cada vez menos tangible. Más de una vez hubiera deseado confesarlo todo. Pero el terror a la reacción de su padre pesaba en contra de su deseo de ser fiel a la verdad y establecer la necesaria comunicación. En tanto, los calentadores y la ropa holgada le ayudaron a ocultar su gravidez, cada día más evidente. En las noches, a la llegada de sus estudios, se encerraba en su habitación y evitaba en lo posible el contacto con sus padres. Ellos nunca sospecharon que con su disfraz de una aparente normalidad, su hija enfrentaba como una crisis lo que hubiera podido asumirle como un instante de felicidad. Los prejuicios y falsos moralismos restaban su verdadera y real trascendencia a la fiesta de la procreación. ¡Levántese, niña! ¡Ya es hora de irnos al bautizo del guagua de la Martita! ¡Marcia, hija! ¿Qué pasa, mamá? Que ya es hora de ir al bautizo, pues. No me siento bien. Me duele la cabeza. ¡Váyase con mi papá! ¡Ande, mija! El aire fresco te da bien. No se pierda la fiestecita. ¡No, mamá! ¡En serio! No me siento bien. Está bien. Quédate entonces. Así te vas a quedar para ti, ¿eh? ¡Ande, mijo! ¿Y la Marcia? Dice que está enferma. Vamos con nosotros. Chuta, parece una vieja. ¡Ay, virgencita! ¿Qué me va a pasar? Ayúdame, Diosito. Ayúdame, Diosito. Ayúdame, Diosito. ¡Ay! Ayúdame, Diosito. Amén. No. Ayúdame, Diosito. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¿Cómo estás, doctor? No se preocupe, señora. Ya pasó el peligro. Por suerte, los vómitos ayudaron a evacuar parte del veneno. Ay, Dios mío. ¿Por qué habrá hecho esta locura? Dígame, señora. ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo? ¿De qué bebé nos habla? ¿De bebé, pues? Ella no es su hija. Acaba de dar a luz. Oiga, ¿qué dice? No puede ser. Mire, señor. Acabamos de hacerle un examen y esta chica presenta todos los síntomas de haber dado a luz. Ella tuvo un bebé el día de hoy y probablemente en la mañana. ¿Qué hiciste, pervertida? ¿Dónde está el bebé? Por favor. No sé nada. No me hable, papá. No me hable. Tranquilícese, señor Pismón. Y perdóneme. Tengo que dar parte a la policía. No, doctor. Por favor. Por la vivencita. Lo siento. Hijita, qué huevo. ¿Dónde está el bebé? Te escucho, hija. Confiesa tus pecados. Yo no quería que sucediera así, padre. Yo lo amaba. Yo quería tener a mi hijito. Quería tener una familia. Quería estar en armonía. Que mi hijito creciera sin temores. Sin miedo. Fue el miedo. Fue el miedo, padre. Me habría gustado bautizarle. Padre. Usted le puede bautizar. Quiero ver el agua cayendo en su cabecita. Limpiándola de todos los malos pensamientos. De los pensamientos sucios. Yo no lo maté, padre. ¿Cómo voy a matar a mi hijo? Solo le dejé en el bosque para que alguien lo encontrara. Él está vivo, padre. Yo sé. Yo sé que está vivo. Ha de estar bien ahorita. Siempre hay personas de buen corazón, padre. O ángeles. ¿No es cierto? Padre. ¿No es cierto que mi bebé está con los ángeles? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Marcia Guzmán también confesó su crimen ante la autoridad policial. El cadáver de su hijo fue encontrado en un bosque cercano a la casa, envuelto en las ropas que ella usaba en el momento del parto. ¡Miren! En julio de 1997, fue condenada a tres años de prisión correccional por abandono que produjo la muerte de un menor. Marcia cumple su condena en un centro de rehabilitación. Aquí vale preguntar, ¿fue esta joven de 18 años realmente culpable de estos hechos lamentables? ¿O fue la represión, la intolerancia familiar, la incomunicación y la falta de entendimiento entre padres e hijos las causas que le condujeron a tomar una decisión equivocada? El caso de Marcia Guzmán es un espejo donde muchos pueden verse reflejados. Todavía estamos a tiempo de corregir. Señoras y señores, muchas gracias.